Bienvenidos a MoldanPlanet Hoy haremos el unboxing de este router Mindhack AC2600 Wi-Fi inteligente router es Wi-Fi 5 Bueno, hubiera querido poder comprar un Wi-Fi 6 Pero es bastante caro Así que, este supongo que está bien Igual llega 1 Gb 1000 Mb Entonces Procederemos Pues Hacer el unboxing Bien, estamos quitando Lo que es el plástico De este luego Por aquí lo ponemos Aquí tenemos la caja Que dice aquí Fácil de Monitorear desde tu casa Internet de alta velocidad Pausa el internet De cualquier dispositivo Invitados Por separado Adicional Features Dice Avance Q QoS Puede compartir Por el USB Y por el Halt Driver El Cloud USB Así Así tienes Acceso personal y seguro Por medio de acceso del Cloud VPN Support Aquí vemos Vamos a hacerlo rápido esto Extremo Extremo Wi-Fi Hasta 2600 Mb Dual Core Procesador Con Turbo Tengo Dice WN LN Avance QoS 0 Lack En juegos Extremo Rancos De alto poder Y amplificado Con Antena Externa Para mejor Conectividad Y da Impro Impro No se como se dice Impro El El Wifi o internet De 2.45 GHz Dice Estremea A alta velocidad En lo último Dereche de YouTube Netflix O otros Hasta El teléfono móvil Tiene mejor rango Y velocidad Aquí Así que Vamos a proceder Hacer lo que es el unboxing Decidí hacerlo Pues Grabado Aunque sea Con mi teléfono amigos Para Poder Proveer Mejor calidad De video Ya que Cuando Lo haces Directo Como se abre esto No quiero romperlo El De YouTube Solo te dan 720 En HD Permítame un segundo Que ya descubrí como Se ha caído todo esto Creo que lo ha abierto De lado equivocado Por ejemplo Pues Aquí tenemos El señorito Router Aquí vemos El manual Aquí vemos El cable Por supuesto Bueno Trae 3 antenas Las 3 antenas Las 3 antenas Y el plug Conector Así que Procedemos A ver A ver Vamos a poder Oh Perfecto Se puede abrir por aquí A ver A ver Vamos a ver Que rompe esto Vamos a pegarlo Ok Perfecto Hay muchos mejores Hay uno que trae más antenas Pero Decidí comprar este Y está a mejor precio Aquí lo tenemos Procedemos a echar No Dejar el plástico Si Dejar el plástico Para Mejor protección Bueno Igual Solo para mostrarles Cómo se ve Ay El olor a nuevo Me encanta Aquí no me encanta Un olor a nuevo Así que Procedemos A ver Este Si Hay que romperlo No hay forma No hay forma Proceder con cuidado Permítame un segundo Ok amigos Creo que ha sido la peor parte En instalar esta cosita Esta antenita Porque Tiene una Torquita Y hay que estar Dándole La rosca Rosca Mirenme el dedo Como me ha quedado Lo único que faltaría Sería pues Poderlo funcionar A ver Que tal Antes de configurar De conectar El modem Pues Tienen que Escanear Ya sea El código de barra Como este En la aplicación También Configurar Ya sea Con tu nombre Email Asaltar una cuenta Para ponerlo Como que es tuyo Y por medio De la aplicación Pues vas Siguiendo las instrucciones Y lo vas Instalando Después de haberlo Instalado Aquí esta redilla El router Y ahí esta el modem Funciona bastante bien No puedo esperar mucho Quizás la señal de internet Bueno el internet De parte mejor dicho De la compañía Pues el proveedor que tengo No es tan wow Pero Funciona Y ha mejorado bastante la señal Después de cambiar Pues el antiguo modem Router Pues No me puedo quejar Ha habido la mejora Ha habido señal Y Y en mas lugares de la casa Que ni siquiera llegaba Llega Hay otros modelos mejores Como wifi 6 Y que tiene mas antena Pero Este No puedo quejar Funciona bien La verdad funciona bien Nada amigos Hasta aquí el video No olviden compartir el video Activar la campanita Suscribirse Dejen de comentarios Que opinan sobre esto Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias.